CERCA CERCA Mis lágrimas secarán, su gozo me dará. Esperaré, no importa el tiempo, una cosa sé es que Él es fiel. En mi alma seguiré creyendo que un día muy pronto su eternidad veré. Mi camino seguiré hasta oír su voz diciéndome, hijo ven a mí. Y sé que más allá, en la eternidad. Mis lágrimas secarán, su gozo me dará. Esperaré, no importa el tiempo. Una cosa sé es que es que en mi alma seguiré creyendo. Que un día muy pronto su eternidad veré. Que un día muy pronto su eternidad veré. Que un día muy pronto su eternidad veré. Oye, creo que un día muy pronto su eternidad veré. Esperaré, no importa el tiempo. Una cosa más